a un conocido al que ahora le vamos a recordar desde donde lo conocemos que es el doctor Gregorio de Dalbón. Buen día Gregorio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Vos sabés que nosotros, Raúl y yo, te conocemos de los tiempos de la juventud radical. Mirá, hace muchísimos años allá, y allá en un local de Juncal de nuestra amiga Magdalena. Creo que fue alguna de las veces. Puede ser, puede ser, ella estaba en la 20 y yo estaba en la 15. Así es. Raúl viene de ahí, exactamente, así que te conoce de cuando él era un adolescente como vos, prácticamente, un posadolescente. Qué linda época. Sí, con los sueños intactos, con los sueños intactos, y con las conductas por delante, y la sensibilidad en la mano derecha y en la mano izquierda todo el tiempo. Sí, nos parecíamos bastante... Sí, sí, somos la vida, somos la paz. Nos parecíamos bastante a lo que pensábamos, ¿no? Yo sigo siendo el mismo. Lo único que cambié fue que después de Alfonsín no me encontré con nada mejor que con Néstor y Cristina, pero solo por eso, si hubiera habido otro Alfonsín hubiera seguido con ese. Claramente. Te estamos jorobando, te estamos jorobando, no te estamos jorobando, te estamos llamando por el tema de lo que pasó el otro día con el Ferro Caresa Martín, que trascendió y nos enteramos de que asumiste la representación de varios de los heridos, de las víctimas. En principio, ponernos un poco en auto sobre cómo está esta cuestión y cómo la ves vos, por favor. Es un hecho concreto, generalmente los hechos que acontecen en hechos ferroviarios tienen responsabilidad siempre los técnicos operativos, es decir, el motorman, el técnico operativo de control trenes que mira una televisión para que los oyentes entiendan que ven todas las líneas de ferrocarriles y si en una línea hay un tren estático tienen que llamar por radio a visitar, señaleros, bueno, toda esa parte operativa habrá una negligencia, una responsabilidad el día de mañana. Y también en este caso lo que hemos visto, que es parecido a lo que pasó en ONCE, en ONCE era privado el ferrocarril, para que todos tengan en cuenta lo que es una privatización, ¿no? Ahí murieron 51 personas y 700 heridos hubo. En este caso el tren no está privatizado, pero había unas partidas por parte del Estado que tenía que mandar a la línea San Martín y a los trenes argentinos que la redujo en un 92% desde enero a mayo. En el mes de abril le mandaron un memo por parte del sistema de transporte, Franco Mojeta, al ministro Luis Caputo y le dijo que el tren no estaba en condiciones de seguir por la seguridad, en virtud de eso, que por favor le envíe las partidas. Y Caputo obviamente no se las envió porque estaban buscando el déficit cero. En consecuencia va a pasar lo mismo que en ONCE, va a haber responsabilidades operativas, como la subo en aquella tragedia, y va a haber responsabilidades de funcionarios públicos, como puede ser la de Franco Mojeta y la de Luis Caputo. Así lo veo por ahora. De todas maneras es muy temprano como para analizar otro tipo de responsabilidades que podrían surgir a través de la investigación de la causa. Está bien. Ya que lo pusiste en lugar del Ministerio de Economía y del responsable de la empresa, y vos sos un, ya a esta altura del partido, un refinado analista, está ocurriendo una situación análoga en cantidad de sectores del Estado, por el tema precisamente de negar firmas o de negar presupuesto. Nosotros venimos siguiendo también la cuestión de lo que está pasando con el programa de asistencia especial, en enfermedades y cosas por el estilo. La pregunta que te quiero hacer es, si este gobierno no está incurriendo ya en cuestión como abandono de personas, como una cuestión de negligencia, como una cuestión de incumplimiento de deberes de funcionario público. Yo entiendo que sí, pero este gobierno no sabe lo que son las personas. Este gobierno no gobierna para las personas. Gobierna para las corporaciones, gobierna para los empresarios, que encima lo mandan a que ponga las bolas a dirigir el país, o sea, lo tratan como un empleado, que lisa y llanamente es lo que es de estos empresarios. Las personas no les importa. Es un gobierno muy cruel que a través de lo que está haciendo, está destruyendo a las personas. Nunca vi nada igual en toda la democracia. Inclusive gobiernos que me parecieron pésimos, el de Macri, por ejemplo, no tenía esta crueldad que está teniendo mi ley. Esto es algo nunca visto. Sí, claro que va a haber incumplimiento de los deberes, que puede llegar a haber también juicio político, pero bueno, habrá que despertar a la gente que nos representa, a los dirigentes de distintas fracciones políticas, porque esto es transversal. O sea, el nene que no come, por ahí es hijo de alguien que votó a mi ley, alguien que votó a Massa o alguien que votó al PRO. Por eso, acá no hay una cuestión política, acá hay una cuestión técnica. Están gobernando para destruir a los que menos tienen, para que la clase media vaya a ser clase baja y para que la clase alta no pague bienes personales. Es de locos. Es increíble que el que más tenga le bajen impuestos y el que menos tenga se lo suban. Y además, bueno, la búsqueda esta del déficit cero y decir que baja la inflación a costa del hambre de gente que antes no tenía hambre. Y esto va a convertirse en algún momento en un boomerang para este gobierno. Veremos cuándo y veremos a través de quién, porque también convengamos que la justicia del Comodoro Pi es bastante difícil y son camaleónicos, ¿no? Ahora deben ser todos libertarios. Entonces hay que esperar un poco que se les pase o que sea el momento donde ellos vean que está por caer el gobierno libertario para que empiecen a buscar alguna indagatoria o algún procesamiento a todos estos delincuentes que están gobernando el país, nos guste o no nos guste, democráticamente porque lo votaron. Pero, en mi opinión, lo están gobernando definitivamente para muy pocas personas, para corporaciones, y para divertirse, porque este tipo se va a divertir a España, se va a divertir a Estados Unidos. O sea, evidentemente se cree que realmente es Moisés o que es mesiánico, no sé. La verdad que no, no, no. Es inentendible para alguien, objetivamente, para cualquiera. Yo creo que no tiene discusión que Milay no estaba preparado para ser presidente de la Nación, que era apenas un panelista gritón. Y bueno, y la gente lo votó por algo. Nosotros tenemos que hacer una autocrítica de por qué llegó el pueblo argentino a votar a este tipo. Yo creo que yo tengo la respuesta. Es por el odio al peronismo, por el antiperonismo. Bueno, ahí lo tienen. Gregorio, buenos días. Bruno Tiñanelli te habla. Buen día. Volviendo al tema de los trenes, ¿vos pensás que esto que sucedió, hay atrás una intención deliberada de desmantelar, destruir, buscando la privatización? Mirá, yo, en esa hipótesis, que yo también la tuve en once, hay dos posibilidades. Esa que decís vos, o la otra, que lo hayan chocado los sindicalistas para directamente que no lo privaticen. O sea, en esa conspiración, o sea, si nos ponemos conspiranoicos, cualquiera de los dos puede haber hecho esto como una operación. Como yo entiendo que fue once, ¿no? A mí no me lo va a sacar nadie de la cabeza. No quisieron, hasta me sacaron de la sala de juicio porque no querían saber qué es lo que pasó, pero ese tren estaba destinado a hacer lo que hizo. Y, bueno, se le fue la mano a Córdoba, que era el que manejaba. Por algo lo mataron a Andrada, que era el motorman que le dio en aquella época el tren a Córdoba, porque estaba dispuesto a decir la verdad. Pero, bueno, hicieron la primera operación contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí empecé a entender un poco cómo jugaba esto de la política, el pro, Macri y los jueces federales. En este caso, yo desconfío de los sindicalistas tanto como desconfío del gobierno. Si vamos a la conspiración, si vamos a los hechos, parecería ser que es un robo de señalamiento, digamos, de cable que le daba conexión al señalamiento, que son los semáforos que al tren le da el paso en verde o a peligro en rojo o amarillo, precaución. Y ese cable tendría que haber sido repuesto. Ahora, me preguntás si fue repuesto porque no le dieron la partida. Sí, no le dieron la partida, pero había en stock. ¿Y quiénes son los responsables? Si había en stock, de reponer ese cable. Habría que preguntarse eso. Son todas cuestiones que las vamos a plantear en la causa. Llegado el momento del juicio oral, si es que hay juicio oral, porque también puede venir uno y decir que, bueno, fue mi culpa y hacer un juicio abreviado o hacer una probation, porque estos juicios nunca se saben cómo terminan. Pero también la forma de terminación del proceso nos puede dar una pauta de que si vienen los sindicalistas o los técnicos operativos a darse por vencidos, es porque ellos mismos pusieron el tren ahí para chocarlo. Esto es claro y concreto. O sea, la mafia puede venir solo de grandes sectores, del sindicalismo o de un gobierno. Difícilmente esto pueda venir de otros sectores. Y siempre está el sindicalismo atrás y siempre está el gobierno atrás, tanto como pasó con la tragedia de Once, la de Castelar, el choque de Flores, Dolores. Nosotros estuvimos en todas. Ya el reglamento técnico, interno técnico operativo de los ferrocarriles ya lo sabemos de memoria. Lo único es que cada vez que sale Comodoro Pi, bueno, en su momento la tragedia de Once la aprovechó el mismo juzgado con Bonadio Vivo que era el juez que extendía la causa, ahora lo tiene su brogando Orcolini. Así que experiencia en el juzgado donde cayó la causa tienen. Ojalá midan todo con la misma vara que midieron la tragedia de Once, ¿no? Y haya responsabilidades compartidas. Ya que te tengo acá, voy a aprovechar para meterme en un tema que nosotros hace una semana se hablamos con el doctor Ugeira, colega tuyo. Hay un tema que siempre quiero preguntarle a abogados con presencia en cuestiones políticas, en problemas políticos del país. Y tiene que ver con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Yo nunca entendí por qué nunca se designó un fiscal especial para esta cuestión y tampoco entiendo por qué nunca se permitió asociar las causas conexas aparentemente, pero me interesa para este día de hoy ya que bastante nos iluminaste con este accidente y tocaste cuestiones que tienen que ver con el poder judicial y con las cuestiones políticas, pedirte una opinión sobre esa causa, su estado, si lo conoces y por qué se duerme esto. Tiene fecha de juicio. La realidad es que el juicio lo lleva a Arisaba, creo que se llama un abogado y el otro abogado que lo lleva es el que me mencionaste, el gallego Gueira. Yo hablé con Cristina sobre este tema y yo tengo una... Bueno, de hecho, no estoy dentro de la careya porque no pensé igual que lo que piensan ellos. Yo tengo otro pensar en este hecho que es más amplio, ¿no? Yo creo que si le llegó un revólver o una pistola a 10 centímetros de la cabeza había que investigar desde el ministro del Interior que era Aníbal Fernández hasta el último policía de la custodia de Cristina. Algo que en su momento se habló y dijeron que no, que esto era todo una circunstancia de estos chicos de Revolución Federal, estos lumpen, estos locos. Bueno, yo entiendo y entendí en su momento, por eso no participo de este juicio en que la responsabilidad era mucho más grande de todos los que rodeaban a Cristina. Inclusive me senté con el único que no estaba, que era el que le maneja toda la custodia, que es un amoroso, es un tipo que lo conozco y que sé que se quería matar porque si hubiera estado ese tipo nunca hubiera llegado ese revólver a ese lugar. Que sé que está siempre con Cristina, no me acuerdo el nombre ahora, pero es un policía que va con ella al sur, vuelve, es un capo realmente. Y me senté con él a preguntarle y a decirle qué es lo que estaba pasando porque en su momento yo lo primero que decía era que había que investigar a la custodia, a la Policía Federal y también recuerden que el teléfono de Zabag Montiel que era el hombre que tenía que irse después de matarla, se perdieron, es muy difícil perder la información de un teléfono y ese teléfono perdió la Policía también, la Policía Federal. Entonces a mí esas cuestiones no me gustaban y las hubiera querido investigar, pero hablándolo con Cristina y hablándolo con Ubeira y hablándolo con Mena en su momento, se los dije, yo no tengo problema cuando yo tomo una causa la manejo yo, a mí no me dicen lo que tengo que hacer, cuando me dijeran lo que tenía que hacer le dije, bueno, listo, busquen otro abogado, conmigo no cuentan. Esa es la personalidad que tengo y la forma de trabajar. Yo hubiera metido también la Policía Federal, la custodia y esto de Capuchetti me parece que ya tenía un límite que ellos permitieron inclusive Cristina que transmita, que la causa vaya con Capuchetti lentamente y se pierda el teléfono y nadie pague por esa pérdida de teléfono y nadie pague y qué hizo el secretario de Capuchetti que tenía la custodia del teléfono, nada, sigue estando ahí. Entonces hay un montón de situaciones que ya a mí me exceden, que cuando no pasa por el Código Penal o por la Constitución Nacional o por las cuestiones que tienen que ver con la razón humana, es decir, cuestiones que tienen que ver con los hechos y yo no puedo participar. Yo participo, soy abogado, si hay cuestiones que yo creo que se puede investigar. De todas maneras, si no hubiera sido responsabilidad de la custodia, no hubiera sido responsabilidad del Ministro del Interior o no hubiera sido responsabilidad de, no sé, de todo lo que se podría, la Policía Federal por ejemplo, listo, la responsabilidad en el juicio oral se hubiera visto plenamente de que deberían estar absueltos y los absorberían a todos. pero ¿por qué no están adentro de la causa? Y están solo los loquitos estos que de loquitos no tenían nada evidentemente. Bueno, evidentemente se instruyó una causa para que condenen a este chico y a la chica a una pena que seguramente va a ser irrisoria porque por más que sea una vicepresidenta no deja de ser tentativa de homicidio y punto. Yo hubiera ampliado porque para hacer un magnicidio tenés que tener la salida y la salida la tenía Sabac Montiel a través de su teléfono la salida del país y eso no se investigó o vos te pensás que Sabac Montiel después se iba a quedar en Buenos Aires. No, está claro. No, se iba a ir a un país diferente que no tengas tradición y estas planificaciones no las hacen estos mocosos estas planificaciones las hacen los servicios de alta gama y me parece que bueno se quedaron con lo que había y bueno yo nunca lo voy a entender pero ya lo hablé con quien lo tenía que hablar y bueno y la investigación quedó como está pero bueno es mi forma de pensar y mi forma de realmente analizar los hechos yo lo hubiera ampliado nada más que eso no digo que esté mal lo que están haciendo me parece perfecto van a ir y van a ir a condenar a los imputados que están en la causa y posiblemente después haya una que el tribunal oral posiblemente pueda certificar algún tipo de situación para que sea una nueva causa contra Caputo y contra el hombre este que es diputado del PRO que ya ni me acuerdo el nombre que decía yo voy a estar en la costa cuando la madre Milman Milman bueno Milman está muy cerca de Burrich y Burrich está muy cerca de los servicios y de la policía yo hubiera ampliado mucho mucho la investigación pero bueno son formas de trabajar creo que en este caso fueron a lo seguro y bueno a veces está bueno asegurar a las personas sobre todo a ese que le puso la pistola en la cabeza pero yo hubiera ido un poquito más alto lo que pasa que bueno son cuestiones que cuando te dicen mira me parece esto me parece lo otro es como cuando yo voy a ir al médico si yo le digo al médico no me des un antibiótico porque me parece que se me va a pasar con aspirina y el tipo me dice no tomate un antibiótico porque tenés una neumonía y si me tengo que buscar otro médico o sea yo no puedo tomar una aspirina y eso fue lo que sucedió cuando me tocó hablar a mí en las reuniones que tuvimos a partir del atentado yo pienso eso del atentado que hay mucha gente que ha quedado afuera lamentablemente Gregorio que no iba a ocurrir con tantas cuestiones como que se naturaliza que puede pasar ¿no? totalmente sí, sí, sí o sea no pasó nada esa es la realidad le pusieron una pistola a 10 centímetros de la cabeza y no pasó nada no hay un tipo de la custodia de Cristina que esté preso ¿me entendés? yo los ponía todos presos y después hablábamos pero son formas de reaccionar y son formas de evaluar distintas cosas ahora después como dice ella el pacto social el contrato social ha llegado al límite porque nunca habíamos llegado a que el odio lo que pasa es que el odio lo permiten desde los medios no hablo del tuyo pero sí hablo de los medios de la Nación Más hablo de los medios de todos estos odiadores que evidentemente por la pauta por plata o vaya a saber por qué por ahí lo hacen por convicción política pero más que nada lo hacen por odio van fomentando esa guillotina que ponían las bolsas mortuoras todo iba a ir creciendo y creciendo y creciendo le cagan a piedrazos el auto a masa cuando va a jurar como ministro de economía todo va creciendo el odio el odio el odio el odio bueno también es cierto que estos locos dijeron bueno si en total la odian todos voy a ser un patriota si la mato puede ser el loquito este y puede haber pensado de esa manera ahora para llegar a Cristina tiene que cruzar varias vallas no puede ser tan fácil entonces bueno que se rompió el contrato social sin duda ahora a nadie le importa un carajo lo que le pasó a Cristina porque evidentemente el odio está prevaleciendo sobre la coherencia y sobre el amor sobre lo que es vivir en paz sobre lo que es que si esto le hubiera pasado a Macri yo estaría con los pelos de punta diría por más que por más que odio la política de Macri detesto realmente la forma que tiene cínica de vivir directamente de vivir ya no no los políticos solamente de vivir de mentir de decirle a la señora Barrientos que la iba a ayudar toda la vida y después nunca la ayudó ese tipo de cosas que tiene que es de falso que son cuestiones que no le importa el prójimo que no le importa el otro bueno yo eso lo detesto ahora si le hubieran puesto un fierro en la cabeza a Macri yo estaría con los pelos de punta es el presidente de mi país y cuando gana uno es el presidente de los 47 millones este no la entendió pero bueno en general son presidentes de todos los argentinos la verdad que lo que hicieron con Cristina es una vergüenza el hecho de que el mismo arco político nuestro nuestro tampoco ha sido muy digamos muy protagonista de esta situación de lo que le hicieron a Cristina yo la verdad que cumplí con mi rol de abogado charlé hemos discutido hemos charlado yo no tengo ningún problema y tengo una relación excelente con Cristina pero me parece que las personas que son dirigentes que tienen relación hace muchos más años y que tienen un amor por ella hace muchos más años de lo que pueda tener yo y la verdad que se quedaron muy quietos permitiendo que una pistola llega a 10 centímetros de la cabeza muy quietos y si es raro es raro y se rompió definitivamente una historia que antes no teníamos que si podíamos tener discusiones que se yo radicales peronistas ahora liberales lo que vos quieras pero no teníamos situaciones de que alguien quiera matar a otra persona por su por su política no o sea por su forma de pensar como dice Cristina basta con ganar no necesitaban matarla basta con que ganen y ganaron o sea está claro que se puede ganar y que se puede perder y más claro que el peronismo no lo tiene nadie porque el peronismo ha perdido mucho más que ha ganado están todos equivocados cuando dicen los 70 años peronismo los 70 años peronismo el peronismo perdió casi siempre y perdió en el sentido de vidas humanas entonces sí tenés razón en eso quedó como naturalizado y la verdad que es triste que en el país donde uno nació creció estudió la verdad que no haya sensibilidad social y no la hay por eso están mil leyes de presidente y por eso estos chicos están saltando con una motosierra y le festejan cuando dice los voy a hacer mierda zurdos de mierda cuando dice ese tipo de situaciones todo eso genera de alguna manera lo que nosotros generábamos con la coordinadora en Alfonsín que era lo contrario somos la vida somos la paz somos la junta coordinadora nacional bueno así éramos nosotros en aquella época buscábamos la paz buscábamos circunstancias que tenían que ver con vivir en democracia eran otros valores ahora a estos tipos no les importa un carajo se cagan de hambre pero no, no, no los cuca los cuca ya prácticamente lo que están haciendo cuando te dicen cuca y eso es lo mismo que hacían los nazis cuando le ponían la marca a los judíos o sea falta que nos pongan una K en la espalda que si me la ponen a mí no tengo ningún problema para que directamente quedemos marcados como cuca como ca como personas diferentes a no sé a la gente de bien como le dicen ellos la gente de bien no tienen la más puta idea de lo que son la gente de bien precisamente no son los que están rodeándolos a ellos gracias Gregorio fue un placer tenerte este saludo con nosotros por favor hasta luego vamos a seguir llamándote cada tanto que termine el fin de semana chau viejo abrazos chau hasta luego